¿Qué dice Daer, de la CGT, uno de los responsables de esta negociación? Así que, bueno, en esa conversación se terminó acordando la necesidad de, a través de un acto administrativo del Poder Ejecutivo, establecer una suma mínima de 5.000 pesos pagadero en dos veces, 2.500 y 2.500, en los meses de noviembre y enero. Bueno, ahí está. En los meses de noviembre y enero, en dos cuotas. Noviembre y enero. Puede haber alguna empresa que pida más plazos para poder cumplir. Y eso también será prenda de negociación seguramente. Es una forma, Carlos, del Gobierno Nacional de Mauricio Macri, de recomponer en parte la relación con parte de los trabajadores de la Argentina, con todo esto que ha pasado de paritarias, el dólar, la economía inestable, la caída en la producción, la caída en ventas, shopping, comercio en general. Yo creo que sí. Es una forma de recomponer, por lo menos, un diálogo con un sector de los gremialistas. Gremialistas. Los trabajadores van a estar un poquito más contentos con 5.000 pesitos en el bolsillo, pero terminarán perdiendo igual en un contexto inflacionario, salvo algunos sectores muy específicos, bancarios, hay que nombrar, por ejemplo, camioneros, que se han garantizado una recomposición por encima. Gremios de la sanidad también, en algunas partes también, están por encima, pero no así, por ejemplo, docentes, universitarios, y podemos hacer un largo etcétera, que han perdido o hemos perdido frente a la inflación. Ese es el gran tema, ¿no? El poder adquisitivo que se pierde día a día porque aumentan más los precios, por ejemplo, en el caso de los combustibles. Pero bueno, tenemos el gas. Si nos metemos ahí, te digo... Nos vamos a convertir todos a gas y ya tenemos... Va a dar para hablar esto hasta fin de año. Bueno.